Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingó mucho, se fue el Beto, bendito pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no venga miedo Viejo es paz que ya no tiembla el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que jelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos jugas Lo siento, nunca me da la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el pie Los de la acta me gocearon fuertemente y que este beso se asusten, la neta, cremos con que Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Que allá hay, que siga la mata dando hierro Que entrene, que entrene Cuanto quiere pa' que me quite ese cierco, ya que el huevo saque feria del perico, ya se no va por ahí No me pesa pa' pincharles a sus ratas desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, usted diga si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta, mi chaval, con eso me gusta pelear Y que justo se pasamos de los mismos, no pa' que si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo Perdón, es que no sé la razón, ni metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y a ti si me estoy muriendo Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y a ti si me estoy muriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.